Música Nuestra alma mater, Spol, ingeniero Felipe Borja, presidente del actual directorio del CRIEL, ingeniero Arturo Clavijo, vicepresidente del actual directorio, ingeniero Fernando Salinas, presidente del Colegio de Ingenieros del Ecuador, ingeniero Juan Vázquez, presidente del Ciela, estimados colegas expresidentes de nuestro gremio, de nuestro colegio, invitados especiales, doctor Jimmy Salazar, doctora Pamela Martínez, estimados amigos, amigas, que esta culpa en mano, en primera instancia, lleve consigo ese sentimiento de gratitud, de felicidad, de satisfacción, por este aniversario, nuestro cuadragésimo séptimo, y que paso seguido, al menos mentalmente, podamos ser recíprocos con todos aquellos que han sido baluartes para que hoy vivamos este aniversario. Me refiero específicamente a los expresidentes, ex miembro de directorio y demás personal que han formado, a lo largo de estos 47 años, esta realidad que vivimos. Inmediatamente, debo compartir con ustedes el hecho de recordar nuestra razón de ser, nuestra razón de ser como gremio, que no es otra cosa que participar activamente en el desarrollo de nuestro país. Haciendo específicamente opinión, pero muy importante señalar, soslayar, si vale el término, en esta oportunidad, que lejos debe de estar esa opinión de pensamientos inconsecuentes, técnicos y humanos, para con lo que es la realidad, si inclusive algún gobierno de turno está haciendo bien las cosas, como es este caso. Lejos deben de estar, y más bien debemos de ser gratos y consecuentes. De ahí que me voy a permitir recordar las palabras de José Martí, que dice, los hombres están divididos en dos bandos, los que aman y forman, y los que odian y deshacen. Porque sigamos formando verdaderas opiniones coherentes con la realidad de nuestro país, y que podamos seguir formando éxitos como el que vivimos. Feliz aniversario, damas y caballeros, salud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!